mi nombre es william shakespeare y con una pluma escribí las obras más famosas para ti con las palabras soy genial mis frases jamás tendrán rival y mi legado no tiene igual o millones de versos armé palabras de amor redacté son tantas mis frases y textos lo hago bien ser o no ser esa es de él me cuestioné que sabio es hay que ser muy cruel para amable ser es intimidante soy un diccionario andante sólido y brillante yo soy con misericordia trabajar los sueños inspirar mis pensamientos voy a plasmar cuando yo tengo inspiración rima mis palabras cual canción no es coincidencia es mi pasión si la envidia te corroe mírame bien y apláudeme pues para la reina siempre escribo yo en griego está esa la escribió me recordará es el mejor escritor ofrezco gran variedad en serio soy especial no te confundas conmigo no hay dudas ninguno en el mundo hay igual soy impactante soy un as jamás encontrarás a alguien tan genial brillo pa'l diamante y canto muy bien no puedes temer mucho de mi si la música es el alimento del amor tocad que te voté eso está en francés me sale siempre bien hamlet te escribió la fama a mí me dio romeo y julieta también macbeth el rey lea hijo te lo escribí de todos favorito fui nubatudba mira qué fortuna ¡Gracias!